Yo con el libro este que acabo de presentar, lo que pretendía hacer es una serie de reflexiones a partir del Bicentenario. ¿Qué es lo que nos sucedió y qué es lo que nos puede suceder? No estoy diciendo prospección, sino que estoy diciendo, bueno, en base a todo esto, ¿cómo tenemos que enfocarnos nosotros en el mar con el mundo? Porque si la Argentina se tiene que integrar al mundo, ¿qué? ¿Estamos en el planeta Marte? No, el problema es de qué forma estamos integrados al mundo. Claro que somos parte del mundo, es más, le hemos dado caces al mundo. El otro día se inauguró justamente, se conmemoró la primera emisión radiofónica de una obra de teatro que le hicieron a unos locos que le llamaban los locos de la azotea, que se hizo del Teatro Colón. Las cosas que ha dado la Argentina al mundo, el separador intercostal de Finoquieto, la válvula de Cosio, mismo el pobre Favaloro que terminó mal. El bypass. Estoy hablando de las cosas que ha aportado la Argentina en medicina. Yo siempre digo que si la Argentina se va a destacar alguna vez en el concierto mundial, va a ser por sus excelentes médicos y por sus selectos escritores. No me estoy refiriendo ahora, me estoy refiriendo a los escritores actuales. Me estoy refiriendo a lo que dijo Miguel Unamuno, que después de Don Quijote, el mayor épica que ha escrito la lengua castellana es el Martín Fierro. Y en cierto modo son muy similares. Y en cierta forma el Santa Cruz fue, de otra forma, el Sancho Panza, porque fue el fiel compañero de Fierro. Y los dos estaban desterrados. Unos al desierto y otros a la soledad de la Tildoría, y otros a la llanura manchega. El caballero derrotado que canta León Felipe, ¿no? Van a rusho la armadura y gocioso el caballero sin peto y sin espaldar. La literatura también es importante, porque es parte de la historia. Y siempre digo que soy porteño, pero no portuario. Es decir, yo vivo mirando a la cordillera y no mirando al océano. Y aparte por Santa Rafael me quiero dar una vuelta nuevamente. Ahora tengo que hacer una gira, voy a tener que ir a Córdoba, y posteriormente a Entre Ríos, sobre todo a Entre Ríos, que también me atienden, me tratan. Córdoba también, a General Pico, y posteriormente terminaré en... Espero que en Mendoza, si me invitan. Te esperamos gustosos en esta tierra mendocina. Va a ser un encanto entonces estar... Y vamos a presentar el libro. Bueno, con todo gusto. Será así, vamos con Fabián. Muchas gracias, muchachos. Gracias.